Hola gente de YouTube, Facebook, donde sea, donde carajo nos estén viendo carajo, beep, o demás, beep, que yo me gusta decir ¿Estamos acá? Sí, digamos que íbamos a hacer más, pensamos, pero ya se han hecho tarde Son como las 6.24 Son las 6.24 Bueno, 25, porque se recoge el atrasado Es Ernesto, corramos, boludo, corramos Corre, dale, mo Vamos a otro lado Estamos en un desesperado, esperemos que vengan, porque no se Hagámonoslo, boludo Espero que no nos vio, no nos vio, no nos vio Bueno, esto, hay un problemito Acá no vimos nada, acá no vimos nada, hagámonoslo, boludo Pasa que este tipo es un gordo estúpido que medio le escudió 3 años de secundaria a Daniel 4, hasta lo que yo sé O quizás no Pero bueno, se fue, no siga ahí, corramos Vamos a ver si podemos acercar más de cerca al avión Acerca más de cerca, eso es redundante, ¿no? Sería muy chichoso que la turbina de golpe se prenda Miren lo que es esta cosa, esta turbina Es el... Es el chavo acá Es el chavo de la gente que estuvo viendo Adiós gente Allá se sentó porque se puede ver que hay una raya Que hijo de... Pero si la están viendo ahí sentado Ponen el zoom, zoom, zoom Ahí está Qué asco Qué hijo de... No, del otro lado es una discusión, acá es doble aire Pero imagínense lo que sería que salta un... Y del otro lado viene un puerto Sí, eso es... Sí, es muy... Yo pensé que era un ventiladorcito Es una cosota... Imagínense si... Todo un filtro Eso es una turbina de avión, imagínense una de cohete Lo que será Doble Miren lo que es el avión Miren acá Ahí está la puerta Yo me lo subiría Y me afanaría para subirme a no sé dónde A México preferentemente Sí, para eso nos vamos a la puerta Y nos la ponemos a la bicicleta Estaría a arrepiar una bicicleta con las ruedas Correte, boludo Una bicicleta con las ruedas, ¿sí? Bueno, a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el avión Está sacando fotos, Julián Ahí está la puerta Que alguien se llega a caer de ahí Me voy a reír, pero muy fuerte Bueno, a ver Vamos a seguir viendo por acá Dale, siganme, boludo Que empieza a hacer un poquito de frío Estarán escuchando el viento, quizás Callate la puta que te parió Que se ve la racha Se le sigue viendo la racha Y le va a sacar una foto Vamos a sacarle una foto Y el otro Sí, me encanta la foto Más de cerca, Juli Más de cerca Es un boludo Ahora ya lo veo en la escuela Cher, ¿Nesto eso te parece parecido? Eh, no sé, ¿qué es? Es tu culo, gordo puto Si esperamos la vuelta, vamos para allá Donde hay unos juegos de la ojo Bueno, vamos Sabes que estamos un poco de frío Pero igual se nota Pero igual se nota Se ve muy... Hijo de puta Ya están haciendo frío Están como seis y media casi El cartel que recién ahora sale diciendo bienvenido Nos estamos yendo pedazo de hijo de puta No tienen idea de lo que caminamos hoy La boludez que hicimos hoy Alejandro, ¿qué tenés que decir de hoy? Hoy es un día... Desde ahora Es un momento muy bueno Esto creo es... ¿Qué, Julián, esto es tuyo? Estoy feliz Volví a ser amigo de él ¿Cómo la sufriste? Sí, bueno Sí Y aún todavía me siguen dando Todavía Sí, pero ahora ya nos castigo A estos boludez de siempre Bueno, sí Bueno Pero ya estoy... Anyway, you will suffer ¿Qué tenés que decir vos, Julián, de lo que hicimos hoy? Ah, fue... Fue bueno Ah, unos saltitos de control ¿Más divertido que ayer? Sí Sí, todo el... Sí, sí, ayer tuvimos pelotitos Y está definido de hoy Que Nacho no vuelve a ser invitado por mí No sé los demás Digamos todos que es un... ¿Cómo decirlo? A vos, refiero Piensen Lo invito para un asado a mi casa Con choripán Toda la salsa, todo lo que hice No A mí comprame pati Es para matarlo Es definitivo No tenía mucha gana de venir Estoy muy cansado No, pero eso que dijo Daniel recién No Te invitan un asado Y vos encima exigís pati ¿Quién carajo te pensás que sos? Uy, ahí luces No, me están colegiendo por eso No, boludo Por el piso pasaron Mirá, por ahí, por ahí No sé dónde carajo Creo de la torre esta No sé, estamos caminando por ahí nomás Estamos en minutos Acá están los nenitos Acá está un prócer En una estación de café Nunca le haces el conocimiento O es un ciber O no sé qué cosa Miren esto No tengo ni idea De dónde estamos yendo Ya digo Hay tanta gente haciendo fila Sería muy loco Si nos metemos Y nos metemos ahí adelante Si, ya mejor nos vamos yendo Y seguimos otro día Mañana voy a tener que hacer Todas las tareas que no hice vos Y ayer Tengo que limpiar las co... Tengo que limpiar el patio La mierda de brisa Que es tu mierda también ¡Pum! ¡Bum! Le apunté a los huevos No le di Me hice la pierna Que no me dolió igual Si, como la vez que nos fuimos A la fusión de arma Y estaba No, pará No, pará No me pegues No, pará Tengo los auriculares No, pará 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 Y cuando lo suelto Igual no me dolió Así fue ¿Qué es filmarlo? A ver sostén a Alejandro Filmar No, pará 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 Bien, pues la suelta Igual no le dolió Así Más o menos A ver Yo No sé qué más decir Daniel, ¿querés terminar con un chiste como ayer? ¿Por qué nos caemos? No No, bueno Ya tengo un chiste No 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 Ramón Carrillo Ramón Carrillo Je Miren Y un robotito Chiquitito Chiquitito ¡Muy chiqueto! Alcanza en la maquinaria Ya, ¿sabes a qué foto esto? Movimiento, ¿yo no? Hay un pelotudo pegado de gritar que se acerca y vuelve a gritar Le voy a meter un voleo, ¿sabes dónde? En el ojete Son gente negra No hay que ser racista ¿Para qué es eso? Sí, es una chiqueta Para mi carajo hace una chiqueta Ah, mirá eso Miracholo, ¿verdad? ¿Todo de acá? Miracholo, mirachola Termina con una buena imagen Ah, no había visto esto Miracholo Ahí está el puente de la Noria Puente de la Noria Sí, pero es roca Ahora le ponemos mugre, tierra, alcohol, botella y demás Y eso parece, ¿qué? El río de la Plata Así es Argentina, así está el país Somos un bardo Y esa fuente no estaba en el río, ¿no? No había encontrado petróleo Qué loco Bueno, eso es todo por ahora Espero que hayan disfrutado de esto tanto como nosotros Qué disfrutar, esto fue un bardo No sé de carajo que fueron nosotros los boludos, ¿verdad? Pero bueno Es todo, espero que les haya gustado Renivele X Ahí viene, se va con el agua ¿Sabes, Julián? Como ahí ¿Cómo decías? Chau ¿Cómo decías? ¿Cómo decías?